La corteza de su cara ¿Cómo habrá brillado en su lejano florecer? ¿Cuánto habrá quebado en ese fuego de mujer? Lina, las arrugas le han bordado Esos ojitos castados de la flor que fue Ríe feliz con los fantasmas de su ayer Como girando en un vals que nunca fue Ebrio de amor su corazón En el mar de gente indiferente del montón Plotan en un sueño sangrando a media voz Ecos de un canco que nadie escribió Vuelve a cantar en cada terén Viejas cicatrices de buque Cuando da la noche piedra libre a la estación Ladran los fantasmas de la sangre y el alcohol Vuelve como la brisa del bajo Arrastrando los pedazos de su vida de cartón Ángel de los pobres van tus alas de perrejar Remendando gente con tu luz por la ciudad Dale, poesía a la mendiga Para que mañana siga queriendo cantar Ríe feliz con los fantasmas de su ayer Como girando en un vals que nunca fue Ebrio de amor su corazón En el mar de gente indiferente del montón Plotan en un sueño sangrando a media voz Ecos de un canco que nadie escribió Vuelve a cantar en cada terén Viejas cicatrices de un querer Vuelve a cantar en cada terén Vuelve a cantar en cada terén Y no olvides de suscribirte al video Y suscribirte al canal de la 030 Tango YouTube Para ver más videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así que gobieras! ¡Gracias!